¿Jura usted por la patria, por la autonomía universitaria, el estatuto y los reglamentos universitarios y también de los reglamentos del Seguro Social Universitario desempeñar el cargo de gerente general interino del Seguro Social Universitario? Sí, juro. Tenemos el conocimiento de cómo ha nacido, cómo ha crecido y cuál es el futuro que queremos para nuestra querida institución, el Seguro Social Universitario. Pido a Dios que me ilumine para poder tomar buenas decisiones. Ahora hay que trabajar con calidad y calidez, con eficiencia, eficacia y efectividad. Hay que dar la posibilidad de mejoramiento continuo, querido doctor, buscar la excelencia y la atención. Querido doctor, a nombre del director, que su gestión se en cumplimiento de la norma y aplicabilidad de la norma.